Unas palabras y una bendición para que esta revista tenga todo el éxito del mundo. ¿Era necesario sacar otra revista más? No hablamos de competencia, sino sencillamente para que toda la gente sepa que es la verdadera lucha, los elementos con los que componen y agradeciendo todo el equipo de Mariano Sena, que nos da la oportunidad de conocer un poco más. Y justamente la revista va a salir junto con todos los colaboradores. Le dije, vamos a pedir a Dios. Yo creo que todos somos religiosos y descendemos de una raza 100% religiosa. Me refiero a los almejas, aztecas, tatanacas y todo eso. Descendemos de una religiosidad grande. Porque, por ejemplo, que había de arriba para abajo, tenía que haber un Dios. Pero estamos acostumbrados, bueno, nuestros antepasados estamos acostumbrados a ver los ríos, los mares y lo que tú quieras. Pero de eso, de que yo hubiera de arriba para abajo, tenía que haber un Dios. Y ese Dios le llamamos Kralok. Que guanazos, pueblo contra pueblo, había que encomendarse con un Dios para que ganaran. Y estamos hablando de Dios para que ganaran, y estamos hablando de Dios para que ganaran, total, que creían en un Dios que queda en un Dios de la guerra. Por eso, nosotros descendemos de una raza 100% religiosa. Y quiero agradecer a todos los colaboradores, la oportunidad que nos hace, ¿no? De inaugurar y pedirle a Dios que todos, todos nos haremos aprovecho de tu organización. Y pues, yo como sacerdote, como compañero de todos, por luchadores, por saber que ha hecho esa presencia, que tiene mucho oro, que tiene un canado de EVHG, ¿no? Y estoy haciendo en onda que me tengo muchas veces en un patio. Pero no tarda en la perspectiva. Pero, bueno, 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 es muy bonito es que todos nuestros hermanos de la mitad de los salidas. Me involucionamos muchas veces en Estados Unidos. Y yo, por Dios, soy, soy, ha recibido. Y mi compadre, soy para el cuarto, a mi hermano. Mi compadre, y todos, si todos los que están aquí, que me han sido aquí, pero si me permita voy a hacer la bendición y pedirle a Dios a esta revista con un chavito triunfo mi nombre es el Padre del Ingeniero Espíritu Santo que es el exilio de San Luis Señor, que hiciste un cielo y la tierra y no me estoy con los dedos te pedimos seguramente Señor de guirnos y de aratizar con los custodios para que cuides y protejas a todos aquellos que trabajen en esta revista con un chavito para que quites todo a mis cómodos y toda la creencia y toda la vida te lo pedimos por mí Jesucristo Señor reza que contigo venga reina la realidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos de la bendición de Dios solo por nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo de los siglos sobre todo de la nueva revista agradecemos la presencia de Antonio Trinidad director general de la revista Alcón Lucha Libre de igual forma Ayunante Ramírez relacionista pública de la revista Alcón Lucha Libre Daniela Herrerías director editorial de Alcón Lucha Libre al licenciado Carlos Solana licenciado Aitor Cordera señor Víctor Escalona doctor Jesús Ornelas también agradecemos la presencia del fantasma presidente de la comisión de Mox y Lucha de la ciudad de México bienvenidos y por supuesto también agradecemos agradecemos a Lady Lamer ya que ella es la portada de esta nueva revista muchísimas gracias a todos gracias a Lady Lamer por ser nuestra marina y de igual forma queremos agradecer la presencia de nuestros colaboradores que sin ellos nada de eso sería posible ellos son los que estarán en arena tras arena donde a través de sus lentes darán a conocer los sentimientos que es la verdadera lucha libre muchísimas gracias al equipo Alcón Lucha Libre como lo es Camila Blanco desde Monterrey Nuevo León muchísimas gracias Camila tenemos a Captain Junior que es el archivo fotográfico más grande de Latinoamérica muchísimas gracias también agradecemos a Taxus por también colaborar con nosotros a Mr. Reyes muchísimas gracias a Lucy Musk a La Tijera Lucha Libre Ricardo Tejera y Edson Bastien muchísimas gracias por ser colaboradores junto con nosotros y ahora por favor les pedimos voltear sus videocámaras sus teléfonos celulares hacia las pantallas que tenemos aquí y hacia el proyector ya que les mencionaremos tenemos aquí el video oficial de la presentación de Alcón Lucha Libre esto es aquí ven con nosotros cierra los ojos regresa ese momento en el que tu luchador favorito firmó aquella libreta hecha con reportes especiales para mí con hermosas fotos que alguna vez le cortaste con fervor y se le entregaste al héroe enmascarado que solía atacar a sus enemigos a punta de llaves y candados abre los ojos pasa las páginas disfruta amas la lucha libre como todos los que estamos aquí dejando la vida y tiempo para que este producto resurge vuela con nosotros imagina de nuevo aquellas historias que hombres y mujeres han creado para que puedas sumergir en esta realidad alterna y colorida a la que llamamos fantasía vuelve a soñar despierto vuelve a creer en los personajes que mañana serán ídolos que hoy son grandes estrellas abraza esta revista y sueña con nosotros vive la lucha libre en los ojos y las historias de quienes son protagonistas sobre el ring ven disfruta de este vuelo solo deja de llevar a los locos los quieren quitar a que compren la nueva revista Alcon a partir de marzo se repite la revista a su una vez no que ya no les digo la revista Alcon a partir de marzo se repite a la noche por supuesto yo voy a salir y en marzo sale la nueva revista Alcon chile así que nos vemos en sus páginas la revista Alcon la de los 80 a partir de eso y ahora mejorada y renovada y no se pierda el dinero y eso es una nueva revista en páginas sociales más tarde preparado una revista que tienes que comprar o si no te carga el payaso pero hay que podrán encontrar todos los mejores los mejores que el millón en el que pago la melón y la de fuego hoy de la noche a partir de marzo próximamente más nuevamente llega esta revista que es el historio de la revista de la revista que eran de los reportajes grandes historias que eran se quedaron más que la paciente y no se opina de la revista de la revista de la revista de la revista somos realmente payasos somos el cúmulo de los colores la voz de las historias la luz de los más oscuros temores somos esos que viven debajo del ring los que están detrás de la lente los que cuentan con letras las vidas ajenas somos los que hacemos la lucha libre somos los que pintamos con luz las fotografías que se vuelven memoria somos halcón lucha libre la revista tenemos por favor Antonio Treguidad director general de la revista ok la primera que voy a presentar aquí a gran gente importante que están acompañando en esta gran presentación de la revista a mi querido Fray Tormeta mi padre que siempre me saca de todos de todos mis apuros padre a una persona esencial que él es mi socio él es el señor y el doctor Jesús Ornelas más conocido como Chabelo por favor también a una gran leyenda el señor Jesús Reyes más cariño 2000 y digo esta belleza nombre nos va a vender 5.000 revistas esta quincena ella es Lady Planner nuestro le gustamos a esta para ella una palabra para ella por favor y a mi lado a mi mano derecha mi gran amiga y obviamente vamos a hacer grandes cosas juntos ella es mi directora editorial Daniela Levías y a un ladito de mí un gran señor de los años 80's 90's 70's la gran leyenda viviente don Daniel Ortiz también está con nosotros mi gran amigo el gran presidente de la comisión de lucha libre de la ciudad de México mi gran amigo el fantasma y de este joven que ahorita lo están viendo en unos años más va a ser la próxima estrella de la lucha libre su padre una gran leyenda Alcon 78 y él es Alcon 78 Junior un aplauso por favor también otro gran ícono de la lucha libre que en su tiempo era una gran una gran ícono de la lucha libre igualmente por por los originales payasos Coco Rojo Mario Jiménez por favor ahí también tenemos la derecha parrita pero es bregona para todo ella es mi jefa de relaciones públicas Yonate Ramírez ahí también tenemos otro señor que es mi socio de la revista él es el señor Aitor Cordera por favor y tengo otro socio aparte de ser mi socio es mi maestro es mi amigo el licenciado Carlos Solano bueno de la vuelta cuando el señor Daniel Ortiz a su casa Daniel y yo y me dice Daniel a un día le enseña al profesor Daniel unos reportes de 1972 donde eran grandes fotografías entonces yo le dije vamos a retomar eso las grandes fotografías los grandes contenidos los grandes posters y lo principal las grandes portadas con los luchadores del momento leyendas cualquiera puede ver nuestra portada así es de que esto es lo que vamos a hacer nosotros un gran producto de calidad queremos ser una revista de colección somos 32 páginas a todo color ojalá les guste y muchas gracias pues bueno buenas tardes gracias a los amigos de la prensa que nos acompañan a los invitados especiales luchadores por allá también también por allá está el grupo que forma el alcohol que es ya nos habíamos comentado Camila Blanco que ella es la persona que tomó las fotografías de la portada de Lady Flammer la portada se llevó a cabo en la ciudad Monterrey Nuevo León y pues bueno también por ahí está Black Terry está Fabián Reyes con Zurdo por ahí está Reyes por acá abajo están los chicos de La Tijera y pues bueno poco a poco se van a ir uniendo más y más con responsables por el momento solamente tenemos a Jerry Villagrana está en La Rocha en la ciudad en Ciudad Juárez y esto todo lo vamos a estar haciendo a través de un punto com que va a salir en los próximos días la venta de la revista se hará de forma digital tendremos esa plataforma no vamos a estar circulando en puestos de revistas no lo van a encontrar ahí tampoco en Sanborns por si ven con viento para allá la revista solamente va a estar de venta en arenas en funciones y en lugares especializados de lucha libre entiéndase tiendas de luchadores todo lo que tenga que ver relacionado con la lucha libre ahí es donde van a encontrar Halcón ahora pues bueno me gustaría mucho que en algún momento pudiera bajar Camila para platicar sobre la sesión de portada yo un segundito más ya los dejo para que Clamer les platique cómo fue esa sesión qué es lo que queremos con Halcón queremos retomar las grandes fotos México es un gran productor de imágenes un gran productor de imágenes de lucha libre creo sin lugar a dudas y sin demeritar el trabajo de los demás fotógrafos internacionales que aquí en México tenemos fotógrafos que hacen lucha libre y fotografía de lucha libre tanto de acción como retrato de los mejores del mundo entonces pues bueno eso es lo que queremos llevarles a los aficionados que puedan disfrutar de buenas fotos que vean a las leyendas que vean a las estrellas que vean a las estrellas en ascenso que vean a todos los que conforman el mundo en la lucha libre quien los hacen promotores personas que arman el ring doctores etcétera todos los que son la familia de la lucha libre van a tener un lugar aquí en la revista los dejo con Lady Flammer y pues ahora sí adelante por favor buenas noches a todos muchas gracias por asistir aquí a la presentación de la revista El Con muchas gracias a todos los de la revista por confiar en mí por por hacerme tan bonita sesión este solo les puedo decir que disfruten la revista está buenísima está buenísimo el contenido y las fotos no se digan Camila se ilusionó me hizo ver muy bien y pues nada muchísimas gracias a todos hola hola a todos bueno como ya yo soy de Monterrey puede que muchos de ustedes la primera vez que escuchen de mí entonces yo quiero agradecer a la gente de la revista El Con por haber confiado en mi trabajo y también a Lady Flamer porque creo que el resultado que logramos juntas fue muy favorable entonces muchas gracias y espero que disfruten la revista muchísimas gracias y ahora sí es aquí como abrimos la sección de preguntas y respuestas si hay alguien que y Gracias.